La Cámara de la Cámara Mi nombre es Gustavo Muñoz Lorenzo, nací en San Juan y me crié en un pueblo cerquita de la cordillera. Tocota creo que tiene mucha relación con las cosas que hago hoy, porque marcó un sentido mío en la exploración y en el descubrir cosas. Y también desarrollé la empatía inmediatamente sobre la naturaleza y los animales. Era salvaje, dañino, rompía todo, abría las cosas, desarmaba las muñecas de mi hermana, esas muñecas que hablaban. Pero bueno, era una cosa de búsqueda, ¿no? No me acuerdo en qué sitio fue, vi un proyector de cine y ahí me voló la cabeza. Empezamos a filmar viajes de egresados a Carlos Paz. Con el tiempo, esos viajes a Carlos Paz se transformaron en viajes a otros países. No importa qué hagas, eso va en vos, que realmente sea una película. Y tomar una boda como yo lo hacía, para mí era único. La conocí a Edda filmando un social. Había un niño que me tiraba todo el tiempo papeles de la cámara. Y le digo, ay, el pendejo de mierda, ese es mi hermano, me dice. Esa noche le pedí que me llevara y hasta el día de hoy no me ha dejado de llevar. Descubrimos que teníamos un potencial maravilloso. Y empezamos a producir de una manera, a empezar a trabajar de una manera, a profesionalizarnos de una manera. Y esa etapa se fue agrandando y creciendo. Y las posibilidades fueron cambiando totalmente a las de hoy. Fue un nunca parar, ¿no? Realmente muy interesante cómo se fue encadenando una cosa con la otra, una cosa con la otra. Siempre es un mundo de equipo. Todos desarrollan un pedacito de la cosa. Por eso te digo que a lo largo de la vida soy un agradecido de todas estas personas que han estado acompañándonos. Acompañándonos. Ha sido un viaje maravilloso. A una altura de la vida, así, bueno, ¿qué camino tomo? Y vivir como hemos vivido siempre, demostrar cosas hermosas. Gracias. 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 Gracias.